11 y 46 minutos de la mañana, sean bienvenidos al presente avance informativo. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones del Ministro del Pueblo Popular para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López. Bueno, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Reunidos todo el Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana aquí en este Salón Histórico, Salón Simón Bolívar del Ministerio del Pueblo Popular para la Defensa. La Fuerza Armada ha venido cumpliendo su tarea constitucional de garantizar la independencia, nuestra soberanía y la integridad de nuestros espacios geográficos y estamos abocados en este momento a darle vida, a darle cuerpo a la gran misión Abastecimiento Soberano para ir controlando en buena ley, de manera consensuada, ir controlando todos los procesos productivos, distributivos, para devolverle al venezolano, a la venezolana, al hombre, a la mujer, devolverle su tranquilidad, su estabilidad económica y su posibilidad de acceder a sus alimentos, a sus medicinas, a sus artículos de consumo, de aseo personal, de limpieza del hogar, como está establecido en la Gaceta Oficial, que activa y crea la gran misión Abastecimiento Soberano. Hemos estado haciendo recorridos permanentes en todo el territorio nacional, pero también hemos estado vigilantes de la situación política nacional, hemos estado observando la situación política y social de Venezuela y hemos estado siempre con mucho respeto, con muchas indéresis, con mucha prudencia, bueno, deliberando, discutiendo todas aquellas cosas que atentan contra la doctrina de seguridad democrática establecida en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La seguridad de la Nación, que tiene como principio la libertad, la independencia, los derechos humanos, la satisfacción progresiva de las necesidades del pueblo, la soberanía, la paz. Esos son los principios de la seguridad de la Nación y nosotros lo hacemos en corresponsabilidad como Estado, como órganos que somos del Poder Público Nacional, en corresponsabilidad con la sociedad civil. Todos estamos obligados, como país, como hermanos, como hermanas, como ciudadanos, como ciudadanas, a integrarnos en los propósitos comunes que nos une la historia y que nos une el bien común, el bien común y los fines esenciales del Estado. El presidente Chávez, después que llegó al poder electo democráticamente, cumplió su promesa electoral y bueno, comenzó un proceso inédito en Venezuela, proceso de consulta, de referéndum, de consulta popular. E hizo un llamado a una constituyente y esa constituyente dio un resultado, un resultado, una nueva constitución y con ello el nacimiento de la Quinta República. El nacimiento de la Quinta República. Y el presidente Chávez quiso popularizar, después de dar la orden, de masificar la constitución, de divulgarla, quiso popularizarla, que cada hombre, que cada campesino, que cada trabajador, que cada productor, que cada empresario, que cada soldado, en cada uno de sus espacios, que cada estudiante, que cada joven, que cada adulto mayor, anciano, hombres y mujeres de la patria, bueno, quiso que tuviera acceso a esa constitución que por primera vez en la vida constitucional de Venezuela se dio un proceso refrendario. Y esa constitución está clara. es una constitución además de hermosa, además de brillante por el proceso en que se dio desde el punto de vista popular, es una constitución que tiene un contenido profundamente humanista, donde establece la conformación de un Estado democrático y social, de justicia y de derecho, de justicia y de derecho. Y está clara la constitución, ahí están todos los mecanismos, todos los mecanismos, hay quienes desde el principio como un Estado democrático que somos, rechazaron, la adversaron e incluso irrumpieron contra ella en el año 2002 de manera grosera no solamente contra la constitución sino contra el pueblo pues que es lo mismo, contra el pueblo de Venezuela y irrumpieron contra esa constitución. Esa letra viva que se hizo en la constitución, que se hizo viva pues ya con las acciones de inclusión, los programas sociales del presidente Hugo Chávez a los inicios de la revolución bolivariana en el poder pareciera que se está desvaneciendo hacer la letra muerta por parte de algunos sectores que quieren interpretar la constitución de acuerdo a sus visiones y a sus pretensiones. Nosotros hacemos un llamado a la seriedad porque es un asunto de Estado que los ciudadanos los movimientos sociales los actores políticos los partidos políticos veamos a nuestra constitución con la seriedad que debe verse. No es ver la constitución porque me conviene ahora o porque me conviene más adelante o me conviene derrocarla o tumbarla o desaparecerla como ya ocurrió o me conviene ahora. A mí me satisface en lo particular como soldado y como ciudadano que ya por lo menos en el discurso muchos actores de toda la vida política nacional estemos levantando la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que es el pacto de convivencia en paz y ahí está el proyecto político el proyecto social el proyecto de expansión de desarrollo de la patria que le da preeminencia al ser humano a la defensa de los derechos humanos entonces es importante que tengamos esto presente porque no es conveniente que estemos cada vez que hay una situación de pugna política de confrontación ideológica como la hay en efecto porque son dos modelos completamente antagónicos uno que propicia el individualismo la mezquindad la explotación la expoliación del hombre y otro que propugna ¿verdad? el crecimiento espiritual la ética socialista el desarrollo humano la convivencia en en comunidad son dos modelos que se contraponen abiertamente sin duda alguna sin embargo eso no da pie para que las interpretaciones de la constitución se estén dando a conveniencia en la política bueno vista de distintos enfoques de distintos teóricos hay quienes enfocan la política aproximándola al Estado como administrador de la violencia legítima hay quienes ven la política como enemigos y amigos hay quienes ven la política como como una intención integradora con distintas visiones con visiones antagónicas pero capaces de agruparse de articular para el bien común y ahí es donde debe intervenir la política de altura de nivel de nivel nosotros nosotros rechazamos el lenguaje procás grosero iracundo con que se dirigen algunos actores de la política nacional contra representantes de los poderes públicos en Venezuela sobre todo contra las mujeres contra las mujeres a quienes les damos todo nuestro respeto todo nuestro respaldo y toda nuestra admiración para la mujer venezolana cualquier sea su función su tarea en el estado venezolano desde una ama de casa hasta alguna alta funcionaria del estado así pues que vista estas circunstancias visto también un acuerdo a la cual se llegó en la última sesión ordinaria de la asamblea nacional el pasado 23 de octubre domingo 23 de octubre hemos estado conversando desde el mismo domingo todo el estado mayor superior y bueno viendo todas las cosas que afectan la seguridad de la nación que afectan la seguridad de la nación y por ello hemos preparado un comunicado que me voy a permitirle leer al pueblo de Venezuela en la voz de toda la fuerza armada nacional bolivariana y por supuesto con la autorización del mando supremo de la fuerza armada que es el señor presidente Nicolás Maduro comandante en jefe de la fuerza armada presidente constitucional y jefe de estado voy a leer con el permiso de ustedes el pasado 23 de octubre la asamblea nacional y su junta directiva promovió un acuerdo en el cual se inmiscuye a la institución castrense al respecto la fuerza armada nacional bolivariana fiel a sus más genuinas tradiciones democráticas y en estricto apego a la constitución de la república bolivariana de Venezuela expresa al glorioso pueblo venezolano y al contexto de las naciones sus reservas en cuanto al contenido y estilo de algunos de los planteamientos formulados en el precitado acuerdo que lamentablemente en nada contribuyen a la concordia la armonía y el entendimiento que se requiere para superar las dificultades y avanzar en la solución de los problemas que nos aquejan es imperativo señalar que el artículo 328 de la carta magna establece que nuestra institución es esencialmente profesional y sin militancia política al servicio exclusivo de la nación por tal razón resulta un contrasentido que se busque involucrarla en la situación o en una situación apartada de sus competencias y eminentemente facciosa que obedece a objetivos de agrupaciones partidistas más perniciosa aún es la pretensión de exigir desobediencia o inacción ante dictámenes emanados de poderes públicos legalmente constituidos en un régimen democrático del cual es precisamente su más celoso guardián y defensor tal pretensión puede interpretarse como una incitación a la insubordinación o sublevación no puede exigírsele a la fuerza armada nacional bolivariana lo que no ha dejado de hacer en ningún momento respetar y defender la constitución asimismo sería contrario a la naturaleza prístina de la organización castrense actuar en contra de la sociedad a la que pertenece cuando estamos obligados a erigirnos a toda costa en garantes de sus derechos progreso y libertad sorprende que los diputados que aprobaron este acuerdo acudan a instancias internacionales solicitando su intervención en asuntos que sólo competen a los venezolanos y las venezolanas bajo el fatuo argumento que supone una alteración de orden constitucional mediante un supuesto golpe de estado que en modo alguno se ha llevado a cabo en efecto no se ha producido ningún acto de fuerza que obligue la invocación del artículo 333 constitucional esta conducta sistemática no es más que un mecanismo subrecticio y perverso de promover el injerencismo o incluso la incursión de una potencia extranjera en territorio patrio con el que aspiran en forma vil materializar sus oscuras ambiciones de poder despreciando las nefastas consecuencias que para sus con nacionales puede tener una acción de tales características su verdadero propósito no es otro que afectar gravemente la institucionalidad mediante el caos y la anarquía para finalmente derrocar al gobierno legítimamente establecido del señor Nicolás Maduro Moros que para nosotros no es una parcialidad política sino el presidente constitucional y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana quien ejerce la suprema autoridad jerárquica y a quien le reiteramos nuestra incondicional lealtad y el inquebrantable compromiso de cumplir y hacer cumplir fielmente la suprema ley de la república esta que conceptualiza un hermoso pacto de convivencia para todos los que hacemos vida en esta bendecida tierra conviene resaltar el respeto que sentimos por todos aquellos que eligieron a los hoy diputados de la asamblea nacional porque es el mismo que profesamos por quienes eligieron al actual jefe de estado todo lo anterior sin lugar a dudas encarna un grave atentado contra la soberanía e independencia nacional pues se viola flagrantemente el principio de autodeterminación de los pueblos al tiempo que se sirve a la codicia imperial del sistema capitalista mundial en consecuencia no nos cansaremos de repetir como ya lo hemos hecho que quienes bajo cualquier pretexto que pretendan intervenir en el suelo sagrado de la patria se toparán con la férrea resistencia de los hijos e hijas de Bolívar y de Chávez en su irreductible disposición de defender con la vida cada espacio de la geografía nacional y cada conquista social alcanzada asimismo exigimos el respeto a la constitución y a las leyes de la república por último queremos queremos resaltar el llamado a la sensatez la prudencia el diálogo promovido constantemente por el presidente de la república en su noble aspiración de lograr la paz como principal victoria exhortamos también a todas las formas de organización social a los hombres y mujeres que aman este país para que con respeto tolerancia así como auténtico y leal patriotismo trabajemos en perfecta unión y armonía para solucionar los problemas y enrumbarnos hacia el destino grande que todos anhelamos quiero cerrar esta intervención citando a nuestro padre libertador Simón Bolívar en su discurso de angostura en 1819 cuando señaló abro comillas el amor a la patria el amor a las leyes son las nobles pasiones que deben absorber el alma de un republicano prosigue el libertador si no hay respeto un respeto sagrado por la patria por las leyes y por las autoridades la sociedad es una confusión un abismo es un conflicto singular de hombre a hombre de cuerpo a cuerpo cierro comillas propongámonos como hermanos todos muy a pesar de las diferencias concertar nuestras similitudes y rasgos distintivos de la que todos merecemos Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos versículo 6 que sí